Como cada jueves en los apartamentos San Fermín de Burlada, hoy nos acompaña José Antonio Estrein para elaborar la receta semanal. ¿Qué tal José Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, José Luis. Muy bien. Oye, pues mira, vamos a hacer ensaladita de cardo, pero el cardo crudo. ¿Has probado? ¿Has comido alguna vez? Muchas veces. Mira, lo que hacemos es lo limpiamos, le quitamos las partes fibrosas, que de dentro es súper tierno. Ya tenemos el cardo, lo que vamos a hacer es macerarlo un poquito, le añadimos un chorro de vinagre de Módena, le vamos a poner un poquito de sal y un poco de zumo de limón. Entonces esto ahora lo vamos a dejar que vaya ablandándose y luego ya le echaremos un poquito de aceite para alinear la ensalada. He comido también el cardo, tal que... ¿Cuál? El alta, no sé si ha habido una fiesta del cardo, pero sobre todo el morado para ensalada. El oscuro, sí, es lo mismo. Bueno, José Antonio, ya tenemos el cardo que lo hemos puesto a macerar y ahora lo que vamos a hacer es picar un poquito el ajo para hacer las gulas. Oye, cuenta un poco a los espectadores cómo fue el concurso de pinchos de la Fundación. La verdad es que disfrutamos muchísimo, visitamos los 18 bares y cafeterías que formaron y que nos resultó como muy difícil llegar a la conclusión de cuál era el pincho ganado. Sí, había un nivel muy bueno. Disfruté mucho porque además cuando empecéis a contar historias de fútbol y tal, a mí eso me encanta. Decícate después de tantos años. Todas esas historias, muchas, se las tengo oídas a mi padre, también granosa sonista. Bueno, mira, José Antonio, ya tenemos el ajico dorado como si fuesen unas ángulas. Lo que pasa es que como no tenemos ángulas, vamos a hacer con gulas. ¿Le quitamos el felán? Eso es, le pintamos los ojos. Bueno, entonces, esto simplemente es templar un poco, saltear. Como ya tenemos el caldo que lleva más de media hora macerando, marinando, ya se ha ablandado. Ahora ya esto lo apagamos. Esto lo tenemos terminado. Mira, le vamos a poner estas dos peras que las hemos caramelizado en la sartén con un poquito de azúcar y mantequilla. Gracias. Disfruté con las historias de Osasuna, de fútbol. A ver, entre tanta gente pues hay muchas anécdotas. Muchísimas. Esta también es muy completa, ¿eh? Bien, pero será mucho más digestiva que cualquier otro plato fuerte, ¿no? Mejor que un plato de aludias. Eso es. No digo que sea mejor, sino que va mejor para unos o para otros en un momento determinado. Bueno, pues si tú eres de Marcía, de Cardo, entiendes un montón. La vamos a probar y me vas a dar tu opinión. José Antonio, muchas gracias por acompañarme. Gracias a vosotros. Nos despedimos desde los apartamentos San Fermín hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.